El Festival Boreal que ya este año cumple 10 años y que se convierte en una referencia internacional recomendado en todos los circuitos de festivales alternativos más importantes de Europa. El Cabildo, todas las áreas, medio ambiente, museos, museos de Tenerife, juventud e igualdad, turismo de Tenerife, Tenerife Moda, Cultura, no hemos dudado un momento en volcarnos para que este festival se consolide y sea un referente importante no solamente para la comarca de la Isla Baja evidentemente sino para todo Tenerife, toda Canarias y a nivel internacional. Por eso podemos destacar, ya lo harán, ese convenio que se ha firmado con el Ministerio de Cultura de Cabo Verde que para nosotros es importantísimo poder estrechar estos lazos de unión culturales de la Macaronesia es desde luego vital para poder conocer otras culturas tan cercanas y que por supuesto gracias a este esfuerzo se traen. Vamos a tener países como Islandia, España, Senegal, Mauritania, Venezuela, Estados Unidos, Canarias, Cabo Verde, Portugal, Argentina y donde podemos ver música, Masterclass, Sostenibilidad, Medio Ambiente. Desde luego las propuestas musicales son vitales para la vida de este festival.